Me ando paseando por debajo de los árboles, con ramas verdes que cubrían mis amores, aquí está tu amante, chiquitita, ya no llores Ay, qué chulo y qué bonito es el amor Salí de México a las once de la noche Llegué a Querétaro a tomar a una cantina Me tomé una copa en la tienda de la esquina Ay, qué chulo y qué bonito es el amor Tres señas traigo pa' llegar a mi tierra Es la luna, las cabrías y la estrella marinera Aquí está tu amante, chiquitita, ya no llores Ay, qué chulo y qué bonito es el amor Entra en la iglesia Mientras que la muerte llega hay que sacarle pa'ena Gozaremos de la vida bailando con las morenas Un infeliz sentimiento es el que ahoga mi pena Porque la ingrata que quiero me ha traicionado a la buena Que se me sirva cerveza para calmar esta pena Yo no vengo a ver si puedo, si no porque puedo vengo No vengo a pedir favores ni de gorra me mantengo Lo que les diga borracho, bueno y sano lo sostengo Los albañiles son hombres que usan la cal y la arena El ruido que ellos se cargan es pura plata que suena Son de la tierra bendita, la de la virgen morena Y no se agüiten muchachos que la cuchara es de acero Hay que gozar de placeres aunque el mundo es traicionero Que vivan los albañiles que saben rolar dinero Que me sirvan botellas Que me hacen hileras hasta que pierda el sentido por las copas Y que canten los conjuntos mis canciones Porque esta noche festejo mi derrota He llegado a caer a donde mismo Pero nunca me verás tocar tu puerta Porque mi orgullo vale más que tu cariño Ya te conozco de tu vida que me cuentas He perdido por completo la razón Porque he tomado de todas las bebidas Hay momentos que he tomado puro alcohol Y terminar de una vez con esta vida Ya no puedo seguir sufriendo tanto Son muy grandes y profundas mis heridas Pa' que mueran las penas que me matan Que me sirvan de todas las bebidas Música 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 Música